Muy buenos días, mis queridos niños y mis queridas niñas. Les saluda Miss Juliana. El día de hoy vamos a leer palabras con la sílaba trabada BL. Empezamos. Primero les voy a mostrar la imagen y luego leemos la palabra. A ver cómo se llamará este objeto de madera. Tabla. Repetimos. Tabla. Siguiente imagen. A ver este objeto, ¿cómo se llamará? Es largo y delgado. Cable. Repetimos. Cable. Siguiente imagen. A ver este lugar donde hay muchos libros, ¿cómo se llama? Biblioteca. Repetimos. Biblioteca. Siguiente imagen. A ver este lugar donde hay muchas casas. Pueblo. Repetimos. Pueblo. Siguiente imagen. A ver esta prenda que usan las mujeres, ¿cómo se llamará? Blusa. Repetimos. Blusa. Blusa. Siguiente imagen. A ver este color. ¿Cómo se llamará este color? Blanco. Repetimos. Blanco. Blanco. Siguiente imagen. Blanco. Siguiente imagen. A ver este objeto. ¿Alguna vez de repente lo has visto o tal vez no lo conoces? Se llama... Sable. Repetimos. Sable. Siguiente imagen. A ver este libro que contiene la palabra de Dios. ¿Cómo se llama? De seguro ya lo conoces. Biblia. Repetimos. Biblia. Siguiente imagen. A ver estas piezas que de seguro alguna vez has jugado con ellas, ¿verdad? Bloques. Repetimos. Bloques. Siguiente imagen. A ver... Aquí nos podemos sentar, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo se llama? Mueble. Repetimos. Mueble.